porque nosotros somos generación de los 80 y nosotros somos muchísimo lo que estamos tranquilos que ustedes se destaquen más y que en la red hablando mierda porque ustedes tengan tiempo para eso nosotros generación de los 80 lo que estamos en cuarentones pero nosotros somos pila de gente también y dicho sea de paso somos los papás de ustedes porque muchos de ustedes y que hablando mierda ahí los papás suyos son amigos de uno compadre de uno y hasta hermano de uno son que a veces uno se topa acá pues tenemos el hijo de fulano que está ahí y que montando una pila o es el hijo de fulana sí que yo le daba cállate la pues si no no edique que no edique que dique el mensaje claro si usted viene del barrio y se siente que no tiene oportunidades el culpable usted por estar por ahí dando like para ganarse un iphone y que dique 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 activando la campanita todos esos tigres que andan por ahí activando la campanita tienen psicote y que activando la campanita oye que que tienen a todos estos mamáñemita que activa la campanita coño pero si yo te agarro con esta silla loco eh tú tienes que tener que la campanita activa y te atreves de que si de que un respeto de que de que de que de que hay que respetar a ti con tu campanita activa ahí de que un youtube descargado yo no me suscrito ni al api consciente para que ustedes tengan una idea cara también me acaban cuando yo subo una vaina un caturi de vaina pero suscríbete va a seguir quien ande en gente ni en mí mismo ando yo no me hagan eso di que activa la campanita coño pero de que da la y gana tt iphone 14 plus que ellos quería tú me estás hablando y que tú eres importante que la opinión tuya de que que vale algo de que te van a hacer caso a ti activa campanita el diablo el pegador de live por iphone tú de que tú crees que tu opinión vale algo a ti lo que gasta una pelea en cuero por exigir tu derecho son pancho en verdad aquí todos los tigres que no tienen nada que hacer se han enganchado di que hasta di que hablando di que cada rato en youtube yo me topo un trozo de vaina di que di que di que di que di que lapia galletea que ellos quieren fulano le de una galleta la punto de titulares como medio extraño di que di que di que di que fulano y fulano se encuentran y se engañando la gente la gente van y entran y que a veces de verdad y que pu ya de que activan la campanita que activa la campo Accessible Ciencia Ciencia